esta despuesito del depillo de la carretera de la entrada a santa ana y toda esta es la carretera que va para metapan aquí los trae la ruta 2 la 51 de la 51 f y las 7 la ruta 7 vean toda esta naturaleza aquí en mi querida santa ana en el lugar que se llama el sauce donde hay un nacimiento de agua miren qué hermoso esto por dios estas flores no lo había visto miren qué bellas no sé cómo se llaman no sé cómo se llaman pero sí tan preciosas y aquí tengo vean miren a mi amigo audi saluden chicos y a pulgarcito y aquí tenemos todo y miren yo nunca he visto esta flor yo nunca he visto esta flor de plano en serio ya he visto como llamará hay en mi casa pero no dan agarra la agarra la agarra la cuestión pero así empuñada amigos aquí estamos en los viveros del sauce son viveros de agua natural hay seis estanques donde tienen mucho pescado fresco vivo y así se lo dan a uno miren miren observen vayan a cerrar en esto aquí 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 está la máquina que mantiene movimiento el agua realmente no sé para qué sirve pero observen todos todos los estanques están llenitos de animalitos aquí voy pasando como en un puentecito pero vale la pena vamos a ir a ver hasta acá este es un solo estanque grande como ustedes pueden ver el agua está corriendo porque no son aguas retenidas y aquí está mi amigo Pulgarcito y Audi Street vean que hermosa naturaleza eso es hombre nova pero la naturaleza si esta hermosa nunca me imaginé estar en este lugar tan bonito tan grande ahí no me lo y estos me andan grabando el trasero gente regresar ya con los dos nos podemos caer miren hay que ir raro si esta como aguadito ah bien raro se siente en medio como que jamaca que fello se vio eso no se si hablamos de fello ese pescado esta fello mira ve allá esta el miren el mero Audi posando para las cámaras darnos un besito ay que bello ese hombre ay babirrin ay miren ese pescado que blanquito que lindo es albino el mero si mirame que rico aquí también encuentran pescadito café no saben no se imaginan el aroma que se siente al café tostado pueden comprar huevitos y aquí viene uno y le limpian su pescado dice enviscerado y descamado entonces usted viene compra su pescado y se lo lleva muy limpio y eso por un bajo costo de cuánto por pescado no mentira ahí es un costo pero igual no se dice porque el tema debe ser bien básico la verdad ¿cuánto cuesta la limpieza de pescado? 10 centavos 10 centavos por 10 centavos aquí la chica muy amablemente le da su pescado limpio y esta fue nuestra visita a los viveros del Saus en Santa Ana si quieren ver cómo preparamos el pescado y hacia dónde fue vean el siguiente video ¡Gracias!